Un total de 220 usuarios de la compañía telefónica se encuentran sin el servicio de voz e internet debido al accidente ocurrido este miércoles cuando un tractocamión tipo mezcladora derribó dos estructuras y arrancó parte del cableado, afectando un promedio de cinco cuadras a la redonda, como el caso del Hospital Regional de San Gil, en donde brindarán las citas médicas personalmente. Estamos haciendo el diagnóstico respectivo y yo pienso que en dos días se restablecería el servicio a todos los usuarios. ¿Cuántas estructuras tienen que reemplazar? En estos momentos los postes fueron dos postes averiados, tendremos que reponer dos postes de concreto de ocho metros, ya digo, necesitamos que se evacúe el sitio de retiro del camión porque no podemos trabajar mientras no se retire este camión. El contratista de Telefónica agregó que en el transcurso del día trabajaron para reanudar el servicio en el sector del hospital, evitando problemas en las citas médicas. Al lugar del accidente acudió una grúa este jueves en la mañana para retirar parte del eje delantero del vehículo. Extraoficialmente conocimos que serán necesarias mínimo tres grúas para poder sacar el vehículo del lugar, acción que no ha sido realizada hasta el momento. Por su parte, el funcionario de la electrificadora de Santander entregó el balance de los daños causados. Tengo entendido que el camión golpeó un poste de doce metros por el cual nos pasa el circuito Segundo San Gil, reventó un templete, el cual hizo contacto a la línea y nos sacó el circuito. El circuito quedó por fuera hasta que nuestro personal lo se acercara al sitio y verificara que todo estuviera en las condiciones normales para poder cerrar el circuito. Eso fue un lazo de dieciocho minutos. El camión cuando cae en la parte de abajo de esa dirección que ustedes comentan, partió un poste de telicón y nos partió un poste de baja tensión. El funcionario de la electrificadora de Santander señaló que no han podido reemplazar la estructura vereada porque el camión todavía está allí, agregando que el proceso de cambio del poste de energía no generará traumatismos en el suministro del fluido al tratarse de un poste de baja tensión. Gracias. Gracias. Gracias.